Muy cerca de Brunsville, Texas, la ciudad que visitará el presidente Joe Biden, hoy fueron deportados más de 130 nacionales de Colombia, todos adultos, mujeres y hombres que ingresaron solos a los Estados Unidos. Allí, un oficial de ICE dijo que salen varios vuelos por semana y a diferentes países. Envió además un mensaje a quienes quieren cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Las deportaciones son otro síntoma de la crisis migratoria. Durante el año fiscal de 2023 fueron deportados 142 mil migrantes, el doble del año anterior. Durante su visita, Joe Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza. El alguacil del condado Cameron colabora con ellos eventualmente. Me da mucho gusto que el presidente Biden venga aquí a nuestra comunidad, a Brunsville, el condado de Cameron, para que mire en persona el trabajo duro que hacen las mujeres y los hombres de nuestro Border Patrol que están aquí para proteger la frontera. Se espera que el presidente resalte que los republicanos, presionados por Donald Trump, descarrilaron una propuesta bipartidista para hacer más segura la frontera. Los republicanos están evitando que el presidente obtenga más recursos solo por cuestiones políticas, aseguró la portavoz de la Casa Blanca. Pero Martín, el presidente le ha decepcionado. Yo soy demócrata, voté por Biden, pero esta vez espero que Trump gane, que pare esto que está muy mal. Inmigración está muy mal. Básicamente por el tema de inmigración usted votaría por Trump. Claro que sí. Sin embargo, también hay residentes con familias migrantes que tienen una perspectiva diferente. Es mejor que tener inmigrantes y que compren de aquí, que vivan aquí, o sea, no afecta a nadie. Yo no digo que afecte. En lo que la mayoría coincide es que el Congreso debe actuar urgentemente. golterna le treating. El Congreso debe actuar urgentemente y que quinder de ahí es emoción en que juez cae. ¿Qué pasa si está mentira?